Música Música Hola amigos Muy bienvenidos a La Cochera Me da mucho gusto saludarlos Como cada semana Hoy tenemos dos pruebas de manejo Una del Chrysler 300 Esta es la versión V6 Y también tendremos el Peugeot 308 CC También voy a hablar ahí de otra cosita Que ahorita van a ver que es Vamos a empezar con este coche Ustedes saben el 300 cambió Para el año pasado El modelo 2011 Ya salió con nuevas líneas Y básicamente es un Una evolución del diseño anterior El área de los cristales es mayor que antes Hay cambios en la parte trasera Calaveras, etcétera También el frente recibe algunas modificaciones La parrilla es distinta Los faros Estos insertos de plástico cromado Todo es un poquito diferente De lo que era el primero Ya no tiene la cara tan intimidante Como el primero Ya no es el vehículo de gangster Que se veía inmediato cuando lo mirabas Y ya recuerda un poco menos Digamos los Bentley De alguna manera Se hablaba de que el 300 Era una especie de los De un casi Bentley Por lo menos estéticamente hablando Ahora Que tiene de nuevo este Bueno Esta es la versión V6 Ya habíamos presentado para ustedes Una versión V6 anterior Este coche obviamente se siente más a gusto Con el V8 Gemi Pero Este V6 No le queda nada mal Es un coche que Es un motor Perdón Que funciona bastante bien Es un 3.6 litros Pentastar Con 292 caballos de fuerza Así que Realmente solo los muy radicales Los que quieran competir en arrancones En los semáforos Van a extrañar El El motor de 8 cilindros Ahora la gran novedad Realmente de esta versión Es la caja de cambios Ahora tiene una caja Hecha por ZDF ZDF es ZF Pero en inglés se pronuncia ZDF Y así quedó Porque Pues porque así le dicen Y Es una caja de 8 cambios Una automática de 8 cambios La primera aplicación en Chrysler De esa caja Y Tenemos también Llenos de insectos por aquí Es la misma caja por ejemplo Que se usa en el Audi A8 Y es la primera aplicación en Chrysler Aquí tenemos una palanca que recuerda mucho De hecho la palanca de la 8 ¿Sí? Y Es bonito Porque todo se ve aquí más limpio En En la consola Pero Ahí hay un detalle Primero que Hay algunas versiones Por lo menos en Estados Unidos Que tienen palanca detrás del volante Para cambiar las velocidades Y este Pues no lo tiene Este es lo que tenemos Detrás del volante Son los controles de volumen Y De la fuente del estéreo Está muy bien Que usa Chrysler Y nadie lo ha copiado No sé por qué Porque es una muy buena solución Lo que tiene esta palanquita Es que es algo difícil de usar Mira Aquí prendo el motor Ah no No lo prendo Porque no traigo la llave aquí conmigo Y No lo pueden prender Se prende muy bonito El El tablero ¿No? En colores Azul Bajito Pero se ve muy bien Es un layout Interesante Agradable La pantalla táctil También funciona muy bien Pero es La palanca Es difícil Hacer cambios De uno a otro lado O sea Cuando lo tienes en parking Encontrar la reversa A veces se te pasa O Ponerla en drive Se te atora ahí en medio Gracias Mario Ahora ya tenemos la llave Ya la puedo prender Miren Aquí Quería poner reversa Ya me pasé a neutral Aquí está Ya reversa Luego en drive Y Si estás por ejemplo Haciendo una maniobra Y pones reversa Tenemos la cámara De reversa Y de inmediato Quieres ir a D A veces No funciona bien Y queda ahí medio raro Etcétera En fin El Uconnect El sistema De Conexión del teléfono Con Con El estéreo del coche Ya funciona mejor Que otros Sigue teniendo sus problemas Entra una llamada Tú hablas Y después que cuelgas La llamada Se distorsiona la música De bluetooth Que estaba tocando En tu celular Es rarísimo Yo no encuentro Una explicación para eso Te da la impresión De un viejo Un viejo Cassette Que se acelera más De lo que debería ¿No? Como versión V6 Tenía que tener Menos equipos Que el otro Hay Todo el equipo Que quieras Y lo que no quieras Aquí tenemos Mire Asiento eléctrico Con función Lovar Apertura remota De cajuel Altura de los faros Automático Para la llave Control De Estéreo Y teléfono Aquí Control de crucero Aquí Pantallas táctil El aire Es Digital Es dual También En fin Tienes prácticamente Todo el equipo Para justificar La diferencia Para el V8 No tiene por ejemplo Que macucos El espacio trasero Es bueno Aunque Yo pensaría Que Debía ser Algo mejor De lo que es Porque Mire Uno se sienta Y Aparentemente Está bien Hay buen espacio Aquí Pero eso no es todo Cuando Tus rodillas Están apuntando Hacia arriba Cuando estás sentado Te vas a cansar Más o menos rápido Entonces Es mejor Hacer eso Por lo menos Se pueden poner Los zapatos Ahí abajo Y eso ayuda Si el conductor No maneja La posición correcta Y lo pone demasiado atrás Ya te vas a sentir Ahí un poquito Perjudicado En medio Está muy difícil Viajar Se puede Pero Es muy difícil Hay todavía Buen espacio Para la cabeza Pero El túnel De la transmisión Es muy elevado Y Es difícil Entrar y salir Incluso Hay una toma De corriente Aquí Unas salidas De aire Que están bastante bien Y Pues también Una buena cajuela Creo que dejé La llave Adentro Para abrir La cajuela Pues solo podemos Abrir desde aquí Es una buena cajuela Con 500 litros De espacio No es la mayor De su segmento De hecho Me acuerdo Que la Fiesta De hace dos generaciones Tenía más de 500 litros Era un coche Mucho más chiquito Pero con 500 litros Estás bien Aquí no hay llantas De refacción De rodado No más No más sirve Como refacción Que la tienes que cambiar Muy rápido Pero por lo menos Ahí tiene La batería Está aquí atrás Para ayudar En la distribución De peso La suspensión Me parece un poco Más rígida De lo que me gustaría Pero en general El coche está bastante bien Y la caja Le ayuda en dos detalles El consumo Mejora mucho El consumo de combustible Y también la velocidad Entonces Lo que una caja Es capaz de hacer Por un motor Porque con este mismo coche Y la caja Este mismo coche Con este mismo motor Con la caja De cinco velocidades Que teníamos antes Nuestra aceleración De cero a cien Fue de 11.2 segundos Y ahora Tuvimos 9.4 Algo así Casi dos segundos Más rápido El mismo motor Nada más por tener Una caja distinta Además la suavidad Al tener ocho cambios Tienes ahí Casi imperceptibles Los cambios Entre las velocidades Es por lo tanto Muy agradable 500 mil pesos Me parece que los vale Hay coches Que ofrecen menos Y que Cuestan lo mismo Hasta más Vamos a un corte Y regresamos Con el Peugeot 308 CC No se vayan 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 No se vayan